¡Eh! 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 ¿Qué sopa contigo? ¿Estás mandando priming conmigo? ¿Qué pasó, Yal? ¿Quién es, Yal? ¡Ella! La arrastradita esa Todos los días sale un nuevo estilo de reggae Taki Botaflight moviendo los pies Le canta renegado a toda la chica otra vez Ahora estoy aquí como me ven Agen, agen Las que se mueven como locas son sweet Esas son Yal que lo bailan con swing Las que lo bailan por adelante y atrás Son arrastradita y tantón Agen, agen Las que se mueven como locas son sweet Esas son Yal que lo bailan con swing Las que lo bailan por adelante y atrás Son arrastradita y tantón Agen, agen Mírame a mí, mírame a mí Cuando estoy cantando Cuando yo subo y canto a mí no me entra la locura Todas las chicas dicen que prefieren al maniático Loco cantando, chicas bailando y todos están gritando Cuando yo subo y canto todas las vistas se arrebatan Pero los demás que no se metan agen Mira cómo se mueven, van para allá Las que están bailando, no aguantan más Cuando están gozando, quieren brincar WC, dosis, dosis Agen, so Yo en mi factoría hay más de cien fabricao Soy original, algunos son limitao No soy eventual, soy permanente Malo siempre cae el quieto alante El que es súper rápido es de paz y vencer Traten de pararme y no me puedan detener Yo canto respeto, yo no canto emoción De lo que yo pienso yo no tengo ilusión Si hay alguien que me aguante Agen, so Si hay alguien que me aguante Agen, agen Las que se mueven como locas son sweet Esas son ya el que lo bailan con swing Las que no bailan por alante y atras Son arrastradistas y cantos Agen, so Every body y todo el mundo bailan bien quick Con muchas rapides las chicas bailan bien sweet Con clase y estilo ellas quieren bailar Cuando vengo y canto todas quieren gozar Ese renegado que le viene a cantar Ese nuevo estilo que le viene a enseñar Yo canto respeto, yo no traigo emoción Y nada me pueden decir Agen, so Las que se mueven como locas son sweet Esas son ya el que lo bailan con swing Las que no bailan por alante y atras Son arrastradistas y tantos Agen, so Mira mami, mira baby Cuando estoy cantando Cuando yo subo el canto a mi no me entra la locura Pero las chicas dicen que prefieren al maniático Los con andando chicas bailando y todos están gritando Cuando yo subo el canto todas las chicas se arrebatan Pero los demás que no se me dan Agen, so Mira como se mueven, van para allá Las que ya no aguantan, quieren gritar Cuando están bailando, quieren brincar Y nada le pueden decir Agen, so De mi factoría hay más de cien fabricados Soy original, algunos son limitados No soy eventual, soy permanente El malo siempre cae el pie Todo a la mano